Buenas noches, es tiempo de hablar de deportes aquí en T13 Noticias y vamos a iniciar el segmento del deporte nacional compartiéndoles lo sucedido hace algunas horas en el Estadio Mario Camposeco en la CELCHE, la UMC, porque ha presentado a su nuevo director técnico se trata del costarricense Hernán Medford Comunicaciones, entonces yo creo que es un objetivo bonito quitarle esa seguidilla al campeón y tenemos con qué, yo cuando vine hace 3 años acá, 4 años lo había prometido y había prometido esta CONCACHAMPION y algunos se asustaron, jamás pensaba que este equipo podía jugar una CONCACHAMPION lo hicimos, hoy el equipo de Chelagú es reconocido en toda América aunque sabe que esos partidos que jugamos lo pasaron en toda América los mexicanos a la parte de nosotros entonces dejamos a Chelagú muy en alto a nivel internacional entonces hay que volverlo a repetir y ese es el objetivo bueno ahí estaba la presentación de Hernán Medford con el Chelagú MC mientras tanto que la selección nacional cumplió este día su segundo día de trabajo de entrenamientos, el nuevo microciclo del cuerpo técnico que dirige Iván Franco Sopeño a dos semanas de su último partido de preparación previo a la Copa de Oro el 3 de julio jugará Guatemala contra los Estados Unidos en Tennessee y posteriormente se trasladará ahí mismo en la Unión Americana para concentrarse para este torneo de la Confederación Guatemala tendrá como rivales a México, Trinidad y Tobago y Cuba y por supuesto la Copa de Oro la podrá seguir a través de sus canales 3, 7, 11 y 13 y vámonos ahora a información del deporte internacional ya que mañana se reanuda la Copa América ya en su etapa decisiva en los cuartos de final se enfrentarán a las 17 horas con 30 minutos lo podrá seguir aquí en la señal del 13 el enfrentamiento entre Chile y Uruguay compartimos con ustedes a continuación la previa de este enfrentamiento la selección chilena cierra su preparación son los locales y buscarán lo que no han podido conseguir en las últimas 3 ediciones es decir, avanzar a semifinales han fallado en las ediciones de 2001, 2007 y también en 2011 mientras que Uruguay solo ha perdido uno de sus últimos 9 partidos en esta ronda de cuartos de final con la duda de Edison Cavani si jugará o no después de los inconvenientes del padre del atacante que sufrió un accidente que está preso en Uruguay pues la verdad que no va a cambiar porque nosotros sabemos muy bien de qué partido nos va a tocar jugar Cavani es un jugador fundamental para Uruguay pero si no jugará Cavani es jugar a Estuani o jugará otro jugador que lo haga con la misma característica estoy en un momento de mi carrera y de mi vida que todo lo que pueda venir y todo lo que me regala el fútbol es positivo y voy a tratar de aprovecharlo al 100% así que creo que todos los partidos y todos los minutos que vengan son siempre una revancha para mí para tratar de demostrar que puedo aportar con mi granito al equipo Estamos con él en un momento que seguramente no sea fácil pero bueno, es algo que tiene que hacer una procesión él por dentro de cómo manejar el tema nosotros tenemos que seguir enfocados en el partido se juega algo muy importante y es el sueño no solamente de este plantel sino de todo un país y con respecto a cómo jugar contra un equipo como Chile siempre en base a eso que te decía al orden al estar siempre armados respaldarnos unos con los otros Cuanto más significación tenga el partido cuando más cosas estén en juego cuando supuestamente se empiecen a encontrar los equipos también supuestamente más fuertes no hay gran seguridad de que salgan lindos partidos estos no son partidos de exhibición todos quieren ganar y en ese afán todos van a trabajar muchísimo para limitar al rival todos los que estamos en el fútbol habíamos hecho alguna proyección primaria o una idea primaria que hemos proyectado de cuáles eran los equipos favoritos y en el fútbol con respecto a los bomberos